y con unidades bastante viejas y en estado en mal estado. ¿Hacia dónde queremos caminar? Primero, queremos caminar hacia un transporte más humano, que sea de calidad para las personas. Generalmente, son los pobres y los más vulnerables los que tienen que tomar ese transporte y creo que como un derecho humano necesitan ser tratados como personas y merecen un transporte para personas, porque a veces, bueno, pues si alguno se ha subido, pues los transportes parece que llevan, pues animales o otro tipo de mercancías, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Secretaría busca...